En las instalaciones del Jardín La Bastida, militantes del Partido de la Revolución Democrática anunciaron el inicio de periodo de precampaña para la Diputación Federal por el Distrito 8, proponiendo a quien anteriormente fuera presidente estatal del PRD en Oaxaca, Rey Morales Sánchez. Durante su participación, Morales Sánchez aseguró que su campaña será abierta a la ciudadanía, recalcó que durante un periodo de un mes, los PRDistas usarán una alternativa democrática diferente, tales como la consulta ciudadana. A pesar de la crisis política que envuelve al PRD, Morales Sánchez señaló que los militantes darán a conocer abiertamente sus propuestas con la finalidad de ganar la confianza de la ciudadanía. Nos sujetamos a la ley electoral, a nuestros estatutos y asumimos los resultados de una elección interna organizada por el INE histórica de nuestro país. Ese sería el primer paso. El segundo es una precampaña de posesionamiento político, donde nuestros compañeros militantes que puedan ser participativos, dice el estatuto, los tenemos que llamar a apoyarnos. Y es una precampaña en donde tenemos que dar a conocer nuestras propuestas políticas hacia la ciudadanía. En caso de perder las votaciones, Morales Sánchez corroboró que apoyará a los candidatos PRDistas. Respecto a las coaliciones partidistas, Rey Morales dijo que el no ir en coalición con el Partido Acción Nacional es parte de las estrategias para consolidar al sol azteca en la vida política del país. Fue el PRD el que no quiso ir en coalición con ellos porque los estatutos ahora no nos lo permiten ir en alianza con el PAN y fue muy, este, el PRD muy, muy tajante en decir no vamos con el PAN, sobre todo porque ya tuvimos 12 años en donde el país se fue más al fondo. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Vicky Ramírez para MVM Televisión.